Nos permite comentar situaciones de prevención y precaución en cuanto a la población, sobre todo aquellas personas que laboran en la calle, por ejemplo el personal de limpieza, el personal de la construcción, que básicamente son los más expuestos. Entonces, ¿qué se recomienda? Que usen ropa de manga larga, ropa clara, de algodón, principalmente. Si tienen la oportunidad de usar un bloqueador, que lo hagan. Igualmente ponerse una cachucha, un sombrero, algo que les cubra su cabeza también. ¿Por qué razón? Porque habitualmente en las horas extremas, que son prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la presencia del calor y los rayos ultravioleta es mucho muy intensa. Y esto puede originar problemas de la piel, problemas gastrointestinales en ocasiones, porque a veces dejamos los alimentos a la intemperie, sobre todo aquellos alimentos que son, que están más expuestos, sobre todo aquellos alimentos como las salsas, como los mariscos, principalmente, el pescado, inclusive el pollo, la carne, si no la refrigeras o la dejas, la tienes en el congelador o en el refrigerador y la pones a descongelar, si no usas un tiempo preciso, se puede llegar a contaminar, y la pones a descongelar. Gracias. 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 ¿El año pasado hubo casos de golpes de calor en la insolación que internaran en el hospital? El año pasado tuvimos casos de insolación, nada más. Que yo recuerde, no tuvimos casos de golpes de calor. No. No lo tuvimos. Tal vez fue el año antepasado. ¿Y cuántos fueron de insolación? En la insolución tuvimos nada más dos personas el año pasado. Pero aquí hacemos un énfasis en el sentido de las personas, sobre todo de los migrantes, de los indigentes, que son, que están muy expuestos a ellos. ¿Por qué? Porque pues no tienen un lugar fijo donde tienen que vivir, ni tienen lo elemental para hidratarse o para comer. Y entonces pues eso coayuva a una enfermedad. Aquí también hay que cuidar mucho. Todos estamos en ese riesgo, pero siempre como es como uno los extremos de la vida. Sí, es que lo que pasa es que primero porque entre menor es un bebé, pues menos madurez inmunológica tiene. Y en los adultos pues tienen la mayor parte con comorbilidades, diabetes, hipertensión. Y todas esas cosas contribuyen a que nuestro sistema inmunológico esté alterado, esté deprimido y a que cualquier enfermedad pues la podamos contagiar. Aquí este, ha estado muy variante el clima en esta temporada de calor porque ha habido días frescos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de atención por problemas gastrointestinales? Sí, hemos tenido cierta incremento, incremento en el número de pacientes. Pero, afortunadamente, han sido los menos. O sea, comparativamente con el año pasado, sí hemos tenido un incremento no muy alto. Estoy hablando tal vez entre el 1 y 2 por ciento. Pero siempre hemos estado hablando de pacientes que vienen a consulta, pacientes ambulatorios. No tanto pacientes internados, ¿verdad? Que a final de cuentas son los que más repercuten. Son los que traen un grado de deshidratación más severo. Afortunadamente los ambulatorios tienen la oportunidad de que puedan hidratarse en su casa, seguir allá la hidratación de vida suero oral y recuperarse. Y junio y julio, pues son ya también los meses o la temporada que ya más intensamente se siente el calor. Sí. Por eso, como lo mencionaba hace un rato, apenas vamos empezando, empezando el calor. Y, por ejemplo, todavía nos falta pues casi la mayor parte de junio, julio, agosto, que son meses álgidos en cuanto a las temperaturas extremas y en las que tenemos que protegernos. Definitivamente tenemos que hacerlo. Y siempre hay que no olvidarnos, claro, tengo que hablar del ámbito de los humanos, pero tampoco hay que olvidarnos de las mascotas. Y hay que también acordarse de que si llevas un bebé no se les vaya a ocurrir dejarlo dentro de un auto. Sí, o sea, hay que estar muy al pendiente de los niños, de los menores de edad. ¿Por qué? Porque pues ellos, para ellos es igual salir a jugar en la mediodía que en cualquier hora. Y no, 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 no tiene caso exponerlos. Gracias. 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 Gracias.